bueno bueno amigos aquí estamos reunidos otra vez aquí haciendo vídeos para el salvador cuatro esquinas del tío mico y del tío paco verdad aquí estamos con la tribu con la tribu de zacatecoluca aquí estamos reunidos en esta noche porque vamos a contar historias de miedo cada quien va a contar su historia y a ver la cosa que no voy a poder dormir yo más noche y bueno y entonces quien va a ser el primero quien va a ser primero el naldo el tío naldo bueno tengo una historia que me causó mucho miedo vamos a ver usted la vio mi mamá cuando tuvo la última hija que se llama delfina que está en los united states este estaba en el hospital para que había tenido la llave porque ella era la última ya no tenía fuerza y éramos como once 11 entonces yo me llamo bernando y ella llama bernarda y donde pasó eso y mire como como las siete de la noche nosotros solitos estábamos a donde aquí en el patio solo yo y ella porque los demás estaban trabajando como trabajaban salvador solo yo y ella y mi abuelita había acá aquí más arriba entonces y ahora llega mi papá venga pichinga papá a qué hora era como las ocho casi de la noche y le digo mira le dije ya vi a mi papá bien molos le dije como vamos a hacer le dije como no lo vamos a solo este va a dormir otro dos litros vamos a que hay que ser hermano nosotros vamos a ir para la abuela ayer era como las nueve y no se dormía mi papá están hablando aguasadas ahí hablando la de mi mamá y me vamos a ir al hospital ah pues no le dije vámonos para donde la abuela le dije y vivimos cuando pues de zapotón ahí va cuando se viene un gran vientazo pero vientazo el al lado ah pues y había un montón de chuchos ahí en la casa y nada la tía y nada es un gran vientazo y encima del piñal así venía gran animal caminando así animal como animal como un gran hombre como un gran como un gran hombre como un gigante caminando y venía haciendo un gran vientazo ahí y le digo del fin no le dije le dije mira le dije vine un gigante le dije y como le decía el animal venía caminando así solo el al pichero pasaban los los falsos los 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 cercos los pasaban encima del piñal venía caminando como de tamaña patota y el gran vientazo yo con mi hermano las salimos en carrera cuando la abuela pero no pasaba pero le digo pues te he puesto corriamos así esas patas así de veras el siguiente día nos dio una gran calentura y el asusto que nos puso el animal y el que asusta después y lo dijo la abuelita que es justo pues de la noche que nos había salido Ah, yo he oído hablar un poco de eso. Ese hijo de ese animal, oye, a los dos no pasó calentura. ¿Y ese no es el mismo que le dicen en el gritón? No. ¿Y el que le salió allá? Allí el siguiente día nos dio una gran calentura a los dos, fíjate, como era espanto. Y aquí termina mi historia, hay que cuente otro otra. ¿A qué ha sido la historia del cuñado Ronaldo? Esa es la historia del justo juez de la noche. ¿Ya no oíste hablar de esa historia entonces del justo juez de la noche o no? Esa es la primera vez. Sí, siempre se ha hecho eso. ¿Sí? O sea que sí existen los sustos. Sí, pero ¿qué no? Ahí estuvo el del justo y el del justo. Esperen, esperen. Vamos a hacerle una pausa aquí a este video y vamos a continuar con otra historia. Aquí fue el cuñado Bernaldo que nos contó su experiencia. Anate está vivo, cuñado. O Anate no quedó... Anate no quedó loco. No quedó loco. Ya veo por qué las locuras mejor. Porque dicen que cuando a uno le pasa algo así queda hasta... Que algo loco. Hasta estéril. No quedó loco. No quedó loco.